Y si mi almohada hablara Ay mi vida Si mi almohada hablara No tendría secretos Y todos sabrían Que es lo que me pasa Si mi almohada hablara Te lo contaría Que me vuelve loco Tu tierna mirada Si mi almohada hablara De un bus charlaría Te haría un debate Sobre tu figura De la picardía De tus ojos negros De tu risa loca Que me tiene preso Pero ella no habla Y nadie se entera Tan solo mis lágrimas Descansan en ella Pero ella no habla Y me vuelve loco Me mata las ansias De quererte un poco Mi mejor secreto Te espera en mi cama Y mi almohada loca Te llama y te llama Pero ella no habla Pero ella no habla Y nadie se entera Tan solo mis lágrimas Descansan en ella Pero ella no habla Y me vuelve loco Y me vuelve loco Me mata las ansias De quererte un poco Y mi mejor secreto Te espera en mi cama Y mi almohada loca Loca, loca Te jama y te jama Y te jama Y te jama Gracias.